¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero a la misma vez tenemos que tener presente que hablar de estos temas, en principio se habla en casa. Cada familia tiene su punto de vista de cómo criar a sus hijos y cómo educarlos en base a lo que viene que ser con la sexualidad y con la reproducción. ¡Suscríbete al canal! Entonces, están con una dificultad de, yo pienso que también como... Brindar a los estudiantes información precisa y confiable sobre temas como la pubertad, relaciones saludables y métodos anticonceptivos es crucial para que tomen decisiones informadas. Además, esta educación promueve la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, lo que puede tener un impacto significativo en la salud y en el futuro de los jóvenes. Porque la verdad es que sería importante fortalecer el aprendizaje del niño en esos aspectos y que en la casa muchas veces esquivamos el tema y se meten en otro tipo de conversación y evitan hablar de la reproducción. El principio que nosotros encontramos en la palabra es que hablar de estos temas es hablar de conocimiento, hablar de acuerdo a una edad, hablar de acuerdo bajo esas normas que nosotros tenemos como cristianos, bajo los principios éticos que nosotros tenemos. Entonces, se podría hablar, pero teniendo en cuenta todos los principios para que los estudiantes o los niños tengan una buena fundamentación bajo los principios de la vida. Tenemos que enseñarles sobre la importancia de su cuerpo, la importancia de cuidar de su cuerpo, la importancia de respetar su cuerpo para que puedan hacer una buena utilidad como el Señor ha establecido para ello. Y a veces los padres saben que no hacen la correcta seguida, que los niños no van a ir a las paredes, no van a corresponder a ellos. Y saben que la educación sexual que los niños tengan no es correcta, están sacando información que no es correcta. Entonces, ya tú sabiendo acerca de esos temas, ya vas a prevenir que los niños y las niñas salgan embarazadas, porque sabemos que eso es de dos, no de uno. Aunque puede ser que la familia de la niña tome parte y coja toda la responsabilidad, pero sí, previene abortos también, previene enfermedades sexuales, ya que saben cómo usar ciertas cosas si ya toman la decisión de hacer algún acto de eso. Yo pienso que desde el grado sexto que estamos ahorita, ya hay que empezar a hablar de los niños realmente, de lo que les espera en la vida, cómo es esto, cómo es la reproducción sexual, qué va a pasar de aquí en adelante. En conclusión, la impartición de la educación sexual y reproductiva en los colegios de San Andrés Islas es un paso hacia la formación integral de sus estudiantes. Empoderar a los jóvenes con conocimiento y habilidades en este ámbito es esencial para su bienestar y su capacidad de tomar decisiones responsables en la vida. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.